Ahora un truco sencillo pero muy efectivo. El mago comienza enseñándonos un simple pedazo de cuerda. Y una pajilla de plástico. Coloca la cuerda dentro de la pajilla. Y luego demuestra que lo que entra en un lado sale por el otro. Dobla la pajilla por la mitad y nos pide que observemos detenidamente como si no tuviésemos nada mejor que hacer. Alista un afilado bisuri y con mucho cuidado corta la pajilla. Y la cuerda. Separa las dos mitades de la pajilla para probarnos que el corte se ha hecho completamente. Oh, oh. Aquí vienen los movimientos mágicos. Algo va a ocurrir. Pone una mitad de la pajilla sobre la otra y ala la cuerda. Milagrosamente la cuerda está completamente en una sola pieza. Justo como al comienzo. Las pajillas son desechadas y toc toc, la cuerda está como nueva. El mago enmascarado nos ha engañado de nuevo, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los secretos para crear la ilusión de haber cortado la pajilla y la cuerda y hacer que la cuerda quede como nueva? Están a punto de descubrirlo. La pajilla es real y también es bisuría. Antes de comenzar el flujo, el mago hace un corte a lo largo de la pajilla. ¿Lo ven? Puede abrir la pajilla y mostrar su interior, pero no deja que la audiencia vea esto. El corte es el primer secreto. El mago mete la cuerda en la pajilla. Sí, en realidad está entrando. Dobla la pajilla por la mitad. Y cuando ala las dos puntas de la cuerda al mismo tiempo, saca la cuerda por el corte y la oculta con sus dedos. Ahí está la cuerda. Y aquí se ve como la oculta. Ahora, toma el bisurí, corta la pajilla y supuestamente la cuerda. En realidad, la cuerda está a salvo abajo del bisurí. ¿Lo ven? Aún sigue entrando en los dos extremos de la pajilla. Con sus dedos cubriendo la cuerda, aparecen como dos pedazos separados de cuerda colgando adentro de la pajilla. El mago junta los pedazos de la pajilla teniendo cuidado de no dejar ver la cuerda como si fuera aquí. Ala un extremo de la cuerda que el paciente se deslice en un solo pedazo. Desecha los pedazos de pajilla para que no sean examinados y desvía las miradas hacia la cuerda en casa. Está en un solo pedazo gracias a los secretos. Gracias. Gracias.